Mezcla aceite con ajo y te vas a sorprender mucho con el resultado. Estoy segura de que nunca has hecho una receta como esta. Para iniciar nuestra receta usaremos 5 dientes de ajos. A estos ya le retiramos la cáscara. Y lo que haremos ahora es machacarlos. Si tú no tienes un machacador de ajo, puedes picarlo finamente y también te funcionará muy bien. En un recipiente agregaré 100 mililitros de leche. Ahora agregaré 200 mililitros de aceite. Amigos, esta receta es fácil y deliciosa. Estoy segura de que a todos les encantará mucho el resultado. Ahora vamos a batirlo por un minuto. Yo lo estoy haciendo con la batidora de mano. Pero también puedes hacer este paso en la licuadora y de la misma forma te va a funcionar bien. Chicos notarán como poco a poco tomará una textura cremosa y espesa. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Magdalena Javier, que nos mira desde República Dominicana y Alexander Ramírez, que nos mira desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. En este momento vamos a condimentar con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra. También añadiré una cucharada de mostaza. Le agregaré el zumo de un limón. Finalmente agregaré los 5 dientes de ajo machacados. Nuevamente vamos a batirlo hasta combinar estos ingredientes por completo. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta la mayonesa. Para enviarte un saludo muy especial. Una vez que estén bien mezclados todos los ingredientes, así es como nos debe de quedar. Hemos preparado una deliciosa mayonesa con sabor a ajo. Esta receta aparte de ser fácil y rápida, también es muy deliciosa. Esta mayonesa tiene una textura muy cremosa. Es perfecta para comerla con galletitas. Pero puedes comerla con lo que prefieras porque la verdad es que combina con todo. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado mucho la receta de hoy. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así, no te olvides de suscribirte en Facebook como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima receta. Muchas bendiciones y adiós.